La vuelta a clase intentamos que fuera muy normal, sí que hablamos un poquito al principio, pero machacar el tema de la pandemia a mí nunca me ha gustado, o sea, intentar cómo pasa, porque hay muchas personas que dicen, pensamos en el futuro, cómo podríamos contar sobre la pandemia, todo lo que hemos hablado de la pandemia o todo lo que nos está pasando para el futuro. Pues hombre, yo creo que ya están suficientemente machacados con tanta información que hablar de la pandemia en clase sobraba. Yo creo que sobraba, entonces decidimos normalizarlo y empezar con muchísimas ganas. Con muchas ganas, vinieron con unas ganas tremendas, la primera semana sí que estaban como asustados, no sabían, estaban asustados, lo decíamos todos los maestros, como asustados. Vinieron rasos, rasos. Sí, sí, es que no eran niños, eran como muebles porque no se movían, no estaban tan, sí que han perdido mucha interacción social y se notaba como el que, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? El cole, ¿dónde estábamos? ¿por dónde llegábamos? O sea, hemos repartido en grupos, ahora somos grupos más pequeños, tenemos que tener las mesas separadas un metro y medio, tenemos que llevar mascarilla, tenemos que hacer cosas que antes no hacíamos. Claro, sí, sí, y a medida que ha ido pasando el curso, lo han ido normalizando, sí que es verdad que la mascarilla se ha ido normalizando, pero sigue siendo un lastre, sigue siendo un rollo para ellos, sigue siendo un rollo, no hay casi conflictos, y es una pena que no haya conflictos porque no se ven, entonces están todos como en un cachito, los de una clase se juntan con uno, los de la otra clase se juntan con los de su clase, entonces es una vuelta a medio gas, pero estamos en el cole y seguimos en el cole, seguimos en el cole, que eso es lo mejor, porque fue horrible, o sea, horrible el llevar, yo por ejemplo soy madre y tengo dos niños, fue compatibilizar eso, fue bastante, bastante duro y bastante sacrificado. Gracias por ver el video.